Si te pidiera que no hubieras mi pasado Prometo todo menos darte la verdad Y si supieras todo lo que te he pensado Esperando en medio de mi soledad Y aunque te vayas, no quiero perder la esperanza Y tú, desperdiciando tantos besos Y yo, ahogándome del sentimiento Y somos los que tiraron su suerte al viento Sin un adiós me dejas en este tormento En las noches ya no cuento las heridas Lo que me das razón es para continuar Habiendo tantas ganas y tantas salidas Yo me quedo contigo sin mirar atrás Y aunque te vayas, no quiero perder la esperanza Y tú, desperdiciando tantos besos Y yo, ahogándome del sentimiento Y somos los que tiraron su suerte al viento Sin un adiós me dejas en este tormento Y aunque te vayas, no quiero perder la esperanza Y si te tuviera, no perdería la esperanza Y si te tuviera, no perdería la calma Y tú, desperdiciando tantos besos Y yo, ahogándome del sentimiento Y yo, ahogándome del sentimiento Y somos los que tiraron su suerte al viento Sin un adiós me dejas en este tormento Y tú, desperdiciando tantos besos Y tú, desperdiciando tantos besos Y yo, ahogándome del sentimiento Y somos los que tiraron su suerte al viento Sin un adiós me dejas en este tormento Sin un adiós me dejas en este tormento Gracias.